Continuamos Vamos señoras y señores Vamos con los amigos y amigas del signo de cáncer A pesar de que tú te la has visto bastante difícil A pesar de que tú te la has visto bastante difícil Tú eres un guerrero Mucha gente te ha dado la espalda Ayer yo te hablé muy duro cáncer Yo ayer te hablé sin pelos en la lengua Te hablé directo al corazón pues Te hablé con transparencia Todos los signos zodiacales Todos los seres humanos tenemos Un lado positivo Y tenemos un lado negativo No somos medias tintes Los seres humanos no somos medias tintes El neutral es un falso Tú pueda que seas sí o pueda que seas no O estás a favor o estás en contra Pero no puede estar a favor del diablo Entonces dice aquí cáncer Que usted la vida le va a premiar A pesar de que tú has llevado demasiados golpes en la vida La vida te va a premiar Pero por culpa de una persona y su vicio Por culpa de una persona por sus vicios Por su situación Por sus actitudes Por sus acciones Por sus complejos Pueda que te lleve a la ruina Pueda que te lleve a la ruina Cáncer Hay momentos Que tú sientes que el mundo se te viene encima Por culpa de una persona Que tiene vicios Y es amante De la parte ludovica Y es una persona que derrocha el dinero En cosas que no tienen sentido Se pierde el matrimonio Se pierde el hogar Aquí copas Cáncer Tú eres un tipo de persona Trabajador Trabajadora A ti no te gusta dar lástima Y tampoco depender de nadie Copas Dice aquí copas Aquí hoy Vas a aprovechar Porque vas a vender algunos artículos Que están usados Pero quieres ganar dinero Para poder invertirlo En un negocio productivo para ti Hoy Con un dinero que vas a recibir Le vas a pagar el colegio A uno de tus hijos O vas a pagar tu universidad Vas a tener una confrontación Con el padre de tu hijo O con la madre de tu hijo Porque no quiere estar pendiente De las necesidades No quiere estar pendiente De la situación No desea estar pendiente De la situación Del hogar Copas Nadie sabe Cuanto Te ha tocado a ti Poder levantarte Hoy día Estás disfrutando De las cosas buenas Que la vida pone para ti Hoy día Estás poniendo Las cosas productivas Para ti Hoy día Te alegra por el éxito Te alegra por el triunfo Te alegra quizás Por las cosas Que estás obteniendo Caballo de oros Vas a hacer un viaje Te veo un viaje Vas a invertir un dinero En tu familia Vas a invertirlo En un paseo En un viaje En una comida En una celebración En un compartir mutuo En una unión familiar Veo Aquí Tú le vas a hacer Una oración A un difunto Vas a orarle A un difunto Para que su alma Descanse en paz Tú le vas a orar A un difunto Para que su alma Descanse en paz Aquí Está diciendo Cáncer Qué está pasando Con tu madre Qué está pasando Con tu padre Qué situación Está pasando Usted Con su mamá Y qué situación Está pasando Usted Con su papá Vas a conseguir A una persona Llamada Carolina Es una persona Con quien tú Vas a hacer Un intercambio Harás una negociación Harás un intercambio Harás una Importante Negociación Alguien va a tocar La puerta De tu casa Para traerte Una noticia Para darte Una noticia O simplemente Para pedirte Un consejo Ha llegado La hora De que tú Empieces A comer saludable Para que puedas Tener un peso Correcto Para que cuides Tu salud Para que te sientas Bien contigo mismo Contigo misma Vas a sentir Como una acidez Estomacal Vas a sentir Como una acidez Estomacal Porque quizás Comiste algo Que estaba muy Condimentado Estaba muy Pero muy Condimentada Veamos Cuidado con situaciones Que tienen que ver Con la memoria A veces Cansancio mental Agotamiento mental Estrés Tantas cosas Por aquí Por allá El estrés La angustia La ansiedad El tormento Entonces Veo que en la parte De la salud Cuidado con infartos En el cerebro Eso existe Infartos en el cerebro Malestar Dolor de cabeza Migraña Cefalea Mareo Te de como Náuseas Te de como Náuseas Cuidado aquí Vayas a sufrir De depresión De ansiedad Porque no logras Salir de abajo Vas a estar como Irritado Irritada Agresivo Agresiva Entonces Todo el que te conoce Sabe que tú no eres así Todo el que te conoce Sabe que tú no eres así Quizás No te dejas consumir Por el problema Por la ansiedad Por la angustia Y le pides Y le pides A Dios Fuerza Fuerza Y voluntad Para salir adelante En la parte económica Cuidado usted Vaya a perder Un dinero En un juego Vaya a perder Un dinero En una apuesta Vaya a perder Un dinero En una negociación Que no conoce Del tema Cuidado Vayas a perder Un dinero En una negociación Que no conoces Del tema Que no tienes Referencia del tema Que no sabes De ese tema Que no te imaginas De que trata ese tema Entonces Vas a invertir un dinero En un negocio Que tú no conoces Vas a invertir un dinero En un negocio Que tú no conoces Además Es un dinero Que no merece Estar ahí metido Busca la manera De conocer De alinearte Con alguien Que te ayude Que te apoye Que te respalde Que de verdad Te muestre Ese conocimiento Esa ayuda Ese apoyo Que tanto te mereces Veo que aquí Nacidos y nacidas En el signo de cáncer Te veo invirtiendo Metiendo un dinero Tuyo En algo Que no tienes Referencia En algo Que no conoces En algo Que no tienes Ni la más mínima idea De lo que trata A veces No confías Ni en ti mismo Ni en ti misma En tu trabajo A veces No confías Ni en ti A veces Te cansas A veces Te agotas A veces Te estresas Demasiado A veces Acumulas Demasiada presión Te angustias Demasiado A veces Te atormentas Demasiado A veces Te preocupas Demasiado Vemos En la parte De tu trabajo Aquí Tú no quieres Estar hablando De lo que tú Sabes hacer Porque te han robado Muchas ideas Te han quitado Muchas ideas Te han desplazado Hay otros Que se han Que se han beneficiado Con lo que tú haces Hay otras personas Que se han beneficiado Con lo que tú elaboras Hay otros Que han ganado Indulgencia Con escapulario ajeno Mientras tú haces tu negocio Tu proyecto laboral Hay otros Que se benefician Con lo que tú haces Entonces es injusto Que después Que tú te has Tragado Las verdes Otro se disfrute Las maduras En el amor Deseos pasionales Te pregunto En la parte del amor Tú necesitas Tú necesitas Curar heridas Que en el pasado Te hicieron daño Tú en el amor Sientes Que estás entregándote Demasiado A tu pareja Tú sientes Aquí tú sientes Hay heridas Que no han podido sanar Entonces ambos Están tratando De perdonarse Ambos Están tratando De ayudarse Ambos Están tratando De fortalecerse Ambos Están tratando De darse el respaldo Que se merecen ¿Por qué? Porque en el amor Han habido conflictos Han habido peleas Discusiones Discrepancias Tormentos emocionales Que en vez de llevar La relación Por el camino De la prosperidad Por el camino De la abundancia Por el camino Del éxito Están llevando La relación Con el camino De la perdición Entonces copas Copas Bastos Tú te vas a preocupar Por una persona mayor Tú te vas a preocupar Por una persona mayor Bastos Copas En el amor Sientes Que alguien Te está robando La felicidad Tú no quieres Que tu matrimonio Se venga abajo Tú no deseas Que tu matrimonio Se venga abajo Tú sientes Hay muchas parejas Que están estables Pero aquí Se han callado Cosas Saben cosas Pero se las han callado Porque no quieren Terminar con su matrimonio Aquí te está diciendo Vas a estar muy emotivo Vas a estar muy sentimental A ti te hablaron Te hablaron de algo Y quizás No le prestaste atención A ti te hablaron Algo de estudios De trabajo De superación Aquí hay que invertir Un dinero En algo Aquí hay que invertir Un dinero En un negocio Aquí hay que invertir Un dinero En algo En estudios Vas a ir a una tienda Vas a ver Unos equipos Que te gustan Que te agradan Vas a invertir Un dinero Vas a conseguir Una persona Vas a conseguir Una persona Que te va a hablar De algo Que está viviendo Un familiar tuyo Que te va a hablar De algo Que está viviendo Un familiar tuyo Hay una persona Que te llega Que te enamora Pero pasa algo Con sus sentimientos Se va a sentir Como confundido Se va a sentir Como confundida Veo que aquí Hoy Vas a vencer A una persona Que se quiso meter En tu noviazgo Que se quiso meter En tu relación De noviazgo Oros Vas a dejar De ser una persona Tan impulsiva Porque eso te lleva A cometer muchos errores Para convertirte En una persona Visionaria Intuitiva Sigilosa Creativa Pero sobre todo Productiva Al nivel de negocios Divorciados Divorciadas Vas a tener Una experiencia espiritual Te diste cuenta Que los fracasos Anteriores Te han llevado A madurar Te han llevado A tomar decisiones Te han llevado A cumplir compromisos Te han llevado A hacer cambios Importantes En tu vida Divorciado Ya tú no eres La misma muchachita De antes Ya tú no eres El mismo muchachito De antes Ya tú eres Una persona inteligente Sabia Madura Concreta Ya tú sabes Que es lo que quieres Lo que no puedes permitir Es volver a cometer Los mismos errores Que en el pasado Te llevaron A fracasar Y veo aquí El emperador Te vas a envolver En una relación dual Te vas a envolver En una relación dual Tú tienes que buscar La manera De actuar Con cautela Perfeccionate Crece Busca de hacer negocios Busca de ahorrar De invertir En un proyecto Que te genere paz Confianza Tranquilidad Que te genere bienestar Que te genere fortuna ¡Suscríbete al canal!